Bueno, pues quería compartir con los lectores y espectadores de Cuba Información que el último incidente que he tenido con los odiadores, por llamarle de alguna manera, o con la gente que amenaza a las personas que contamos, que somos muchos, la verdad de Cuba, y es que, bueno, el día 3 de diciembre sufrí una amenaza telefónica de un número oculto, obviamente, en el cual me llamaban por teléfono la voz de un hombre con acento cubano. No puedo decir si la llamada provenía de España o de fuera de España porque el número era oculto, pero me decían, hola, ¿eres anahurtado? Yo dije que sí porque no sabía de dónde provenía la llamada y luego básicamente lo que me dijeron fue, ¿estás viendo todo el tema este de las cartas bombas que ha recibido Pedro Sánchez y los rojos en España? Pues puede que tú seas la próxima. Yo me quedé un poco paralizada y lo que hice automáticamente fue colgar la llamada. No dije nada porque siempre uno intenta ver cómo reaccionas en ese momento, si te ven asustada, si te ven agresiva, si te ven sensible, y bueno, lo que hice fue tomar cartas en el asunto en el mismo día de ayer y ponerlo en manos de las autoridades. No es la primera vez que he sufrido amenazas por simplemente públicamente mostrar mi apoyo a la revolución cubana. Virtualmente me atacan bastante, tanto públicamente como por mensaje privado y vuelvo a decir que no solamente es a mí, somos muchos a los que nos atacan, solo que quizá yo al hacer un activismo más mediático y más virtual se visibiliza más en mi persona, pero somos muchos. He recibido todo tipo de amenazas de muerte, de violación, de violencia por medios virtuales, pero también he recibido ataques físicos en la calle. El más conocido es el que me realizaron en un supermercado en Barcelona, en el cual me zarandearon y me escupieron en la cara, y luego también he sido agarrada por el cuello en el mes de junio en Barcelona, en un intento de asustarme. Hacían como que me estaban robando, pero al final no se llevaron las cadenas que tenían, ni mucho menos. También alguna que otra vez he ido andando por la calle en Barcelona y me han gritado insultos, y bueno, creo que básicamente son intentos de amedrentarme para que me calle, porque junto a otros compañeros las cosas que digo y que decimos no convienen a la derecha española y a los anticubanos que se sepan, porque durante muchos años han sido dueños del discurso y la verdad de Cuba no es la que ellos han estado contando. No van a conseguir amedrentarme porque, como yo siempre he dicho, en España, que es mi país, tenemos una herencia desafortunadamente de 40 años de dictadura franquista que ha hecho mucho daño y hay mucha gente que murió dándolo todo y que están todavía sus cuerpos desaparecidos en las cunetas españolas y hay mucha gente que pasó muchos años de cárcel como son mis familiares. Entonces yo pienso, si mis bisabuelos que estuvieron presos en la cárcel por ser socialistas y por creer en una ideología y los que lo dieron todo por un mundo mejor contra el fascismo murieron y están en una cuneta y los que estaban en la cárcel, estuvieron en la cárcel, no tuvieron miedo, yo no puedo tener miedo por amenazas que me hacen desde el anonimato estas personas. Sí que es verdad que yo lo hago público en el caso de que me pudiera pasar algo, pero la voz no la van a callar, la voz pasa las rejas. No sé si esto lo decía Marcos Ana, el poeta que creo que fue el preso del franquismo que más años estuvo en prisión, pero no, ni me van a callar a mí, ni van a callar a Cuba Información, ni van a callar a todos los amigos de Cuba y cubanos que apuestan por decir la verdad sobre Cuba y su revolución.